¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Naji, bienvenidos sean a un nuevo video de mi canal. ¡Hola! Espera, visita ahora mismo Todo Roblox, la mejor página increíble para conseguir robos gratis. Y también hay guías para crear tu propia ropa. Y también hay mucha información para conseguir intents gratis de Roblox. Y además de eso, lo más genial es que puedes obtener robos gratis de la manera súper sencilla y segura para ti. Así podrás comprarte todo lo que desees gratis. Así que ahorita mismo visita Todo Roblox, link de la página en los comentarios o en la descripción. ¡Hola, hola! Ya volví y Bianca los quiere demasiado, o sea que yo te amo demasiado. Pero antes de empezar este video, suscríbete y dale like antes que pase el gatito. Perdón, creo que hablé un poquito alto la voz, pero el día de hoy vamos a dormir en el campamento de Brohaven. Y estoy con una linterna porque ahorita está muy oscuro Brohaven y son las 3 de la mañana, por cierto. Y se van a preguntar a Bianca, ¿por qué vas a dormir en un campamento? Y ahí está la respuesta. Es que vamos a ver si sí aparece ese hacker que tanto hablan los tiktokers. A lo que me refiero es que me apareció videos donde personas hablan sobre un hacker que aparece en el campamento de Brohaven. Y yo tengo que averiguarlo, tengo que saber si es cierto o no, porque como ya saben, yo soy bien chismosa. Y aquí les dejo el video donde la chica dice sobre este hacker, porque sí, sí me dio miedito. Hola chicos, esta es mi nueva cuenta oficial, por favor sigan mi lista cuento. Yo estoy un poco triste, porque yo ayer estaba jugando Roblox. Y luego aparece una chica, cuando estaba en el campamento, bueno era un chico, no lo recuerdo muy bien. Y luego me amenazó, me dijo que tenía que darle mi cuenta o si no algo. Y va a pasar en mi vida y yo tuve que hacerle caso, le di la contraseña de mi mi Roblox. Y ahora, estoy pobre, no tengo dinero chicos, ayúdenme don. Yo no sé qué voy a hacer, estoy triste. Ahora quiero ser solamente solitario este hacker. Está bien loco, engaña a las personas, y le quita la cuenta. Tenga, cuidado siempre para en el campamento. No vaya en el campamento a las 3 de la mañana en Roblox, porque yo jugué a las 3 de la mañana. Y ahí fue cuando ese, ese otro recibo malo. Me me quito la cuenta de horror. Lo vieron, dice que le quito la cuenta de Roblox. ¿Ustedes creen o no lo creen? Bueno, a ver, vamos a probarlo, ok. Vamos a ir al campamento. Ya puse mi motocicleta y a la velocidad 200. Fui, ah. ¿Y cómo les fue el sábado, el domingo? ¡No! ¡Ay, me choqué! ¡Ay, no! Este carro de mi mamá. Ahora sí se va a enojar conmigo. Bueno, no es un carro, es una motocicleta. Ay, no sé nadar. ¿Cómo hago para acá? Ok, vamos a irnos a la orilla. Ay, el agua me da miedo. Hay alguien ahí, creo. A ver, ¿alguien me está mirando? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí, 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 sí. ¿Hay alguien? ¿Es un chico? Sí, es un pelotocino. Bueno, no es cualquier pelotocino. Ah, ah, sus ojos se mueven, sus ojos se mueven. Ay, tiene sangre, sangre en la cabeza, en la cara. ¡Desapareció! Ay, chicos, ¿qué fue eso? Bueno, seguramente fue un... Me trabé, me trabé. Y ya llegamos al campamento. Tenemos camas, muebles, sillas, acá el baño. Muy importante para la Bianca. A ver, vamos a entrar al lugar secreto del campamento. Uy, uy, mi cabeza, me choqué mucho con el techo, el techo. Llegamos. La muñeca que habló la chica sobre que era de Amoli. No lo quiero decir. Es ella, ¿verdad? No la voy a tocar porque si no, si no, si no, yo, yo, yo estaré en grande, en un gran peligro. Chicos, estoy llorando, literalmente. Miren mi cara, está llorando. Ok, ahora vamos a ver el segundo TikTok sobre donde hablan, sobre el campamento de Brookhaven y todo eso. Y que este segundo TikTok sí me dio más miedo que el anterior. Me apareció una bestia una chica, que era un chico, no me equivoco, era un señor con todo de sangre. Y tenía miedo y era de pelotos, sino ahorita mismo. Vamos a ir a ver si de verdad está ahí otra vez, porque tengo mucho miedo. Chicos, aviso para tu TikTok, por favor. Tenga en cuidado y para todas las personas creadores de contenido y hagan pruebelos y va a aparecer este hacker. Es alguien muy malo porque yo ayer estaba jugando con mi mamá. Y el hacker me dice que me vaya y yo no me fui. Y luego me hackeo mi cuenta y ahora estoy con mi cuenta antigua. Que no tengo robots acá, yo estoy llorando. Ayer estaba muy triste y lloré mucho y hoy día vengo a reclamar. Y lo denuncié, pero sigue vivo. Aquí fue donde me hackeo la cuenta. El hacker en el campamento y esa es la muñeca. No lo toquen, no lo toquen. También da mucho miedo a la muñeca. Me voy a sentar acá por un momento. Yo ya estoy frita, yo no soy humano. Ahora soy extraterrestre, tengo que llorando, creo. Que yo me está viendo ese señor malo que ayer me habló y no tengo que correr. ¿Vieron eso? La chica estaba acá en el campamento. Y justamente ella tocó el muñeco. Y dice que cuando tocas el muñeco ya te vuelves. Te pasa cosas raras, turbias y malas. Lo bueno es que yo no toqué el muñeco y el video. La chica estaba ahí como que muy triste porque le quitaron la cuenta de Roblox. ¡Ay no! Y yo aquí sacrificándome solamente por ustedes. Y ahora vamos a escondernos. Acá, acá me voy a esconder. Yo lo vi chicos. Yo vi a la bestia. Estaba ahí espiándome en la ventana. Afuera, afuera en la oscuridad. Y por esa razón vamos a poner seguridad en el campamento. Porque esta casa no tiene seguridad. No hay, no hay nada. No hay, no hay seguridad. Acá será mi nueva casa. Acá pondré la casita. Bueno, la ropita, la comida, unos juegos. También puse esto para que nadie entre. Ay, ojalá nadie entre. Porque acá dice no entrará. Y ahora sí, vamos a ver si ese hacker se atreve a entrar a mi casa. Porque yo no creo. Porque yo, yo, si yo lo veo acá. Si yo lo veo acá en mi casa. Yo me voy, me voy a enojar. Es que sí. Por aquí yo lo había visto la última vez. A ver, prenda. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Corre, corre, corre. Ay, sí me dio miedo cuando lo vi. Imagínate cuando lo vea así como en persona. Enfrente, frente. Ay, no. Ay, yo no voy a estar preparada para eso. ¿Qué? Yo me quedé congelada cuando lo vi. Lo bueno. ¡Ay! Ay, otra vez apareció. Oye, pero ¿por qué tan obsesionado conmigo? Seguramente enamorado del hacker. Ay, el hacker. No, no creo. Seguramente me quiera hacer algo. O sabe que soy youtuber. O tal vez me amenazca. Digo, digo, me, 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 me diga como que cosas amenaza a... A ver, vamos a subirnos a este lugar. Nunca lo subí. Digo que hace tiempo que no me subo al tobogán del lago. O sea, de Brookhaven. Del agua, del océano, de la playa. Digo, a ver, vamos a subirnos. Ya, 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 ya nos subimos a la montaña. Ustedes se tirarían así como que en la vida real, pero por este tobogán, yo... No, no, a mí me da miedo. No, a mí me da ganas de llorar cuando, si yo me caigo. ¡Ah! ¡Ay, otra vez tú! ¡Asu! ¿Cómo, cómo lo hace para encontrarme? ¡Hola, señor! ¿Vieron su cara? Ahora está muy asustada. ¡Ay, no, 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 no te acerques! ¡Yo me voy! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, ay, mi, mi cabeza! ¡Y ya me caí! ¡Ay, ya me torcí el hueso ya de tanto! ¡Ay, me! ¡Asu! ¡Ay, la caída fue tan larga! ¡Ah! ¡Y por cierto, chicos! ¡Les quería contar que... ¡Ah! ¡Uy, otra vez tú! ¡Ay, miren este acusador! ¡Me está siguiendo el hacker! ¡Ya déjeme! ¡Ay, a ver si hablará español! ¡Uy, puso una tumba! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Yo no me voy a morir, eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ey! ¡No me ataques! ¡Ahora se ha puesto salvaje! Les quería contar la vez que yo estaba jugando Roblox hasta las 3 de la mañana. Mis ojos ya me dolían y pues fui a cepillarme los dientes al espejo. Y cuando estaba en el espejo, yo vi como que un fantasma mirándome. Pero ¿saben cómo apareció ese fantasma? ¡Yo dije 3 veces Roblox y apareció de la nada! ¡Ay! ¡Otra vez el hacker! ¡Ay! ¿Por qué me sigue? Vamos a irnos a otra casa mejor para que ya no sepa nada de mí. ¡Uy! Ya me acordé. Les quería contar que yo mañana me voy de viaje. Y si quieren saber sobre mí o todo lo que me va a pasar en el viaje a California, a Los Ángeles, vayan a ver mis historias de Instagram. ¡Ahí colgaré muchas historias! Mi hermana apareció, mi hermanita. ¡Ay! ¡Me ayudó! ¡Me estaba ayudando! Seguramente vino a ayudarme. ¡Sí, sí, sí! Ella siempre estudia, pero esta vez sí vino. ¡Hola, hermana! ¡Hola, hermana! ¡Vin a ayudarte porque me dijiste que estabas en aprietos! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es un señor malo! ¿Por qué tiene sangre? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! Esa cara me da miedo, hermanita. Creo que me voy a desmayar en cualquier momento. ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ya me está dando el paro cardíaco! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! Un vitaminas. Mi jarabe. Mi jarabe de cuatro minco. ¡No, no! Ya fue. Ya fue. Ya me voy a llorar. ¡Ah! Hermana, hermana. ¿Estás bien, hermana? ¡No, no, no llores! Este señor es un hacker que vino a fastidiarnos. ¡No! ¡Oye, hacker! ¡Ya! Ya no nos fastidies. ¡No! Mi hermana se desmayó, creo. ¡Sí, se desmayó! ¡No! ¡La atacó! ¡La atacó! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Hermana, no. ¡Se cayó! ¡Y este hacker le está atacando! ¡No! ¡Oye, ya! ¡Déjala, mi hermana! ¡Ay! ¡No, mejor! Ya me dio miedo. ¡Me corro, me corro, me corro! ¿Me escapo? ¡No, no me puedo escapar! Porque mi hermana está dentro del hotel. Tengo que irme con mi hermana. Fue, pero yo me lo llevo a mi hermana. A ver, ¿la puerta está cerrada o abierta? ¡Ay, está abierta! Abierta, digo. ¡Acá está mi hermana! ¡No, me cae! Porque me cae, chicos. ¡Ay, ay, ay! Mi hermana pesa más que ayer, creo. ¡Vámonos! ¡Vámonos a otro lugar! No al hotel porque acá va a venir el hacker. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga! ¡Mueve las patas! ¡Mueve las patas! ¡Mueve el estómago! ¡Ah! Me voy a esconder acá en el basurero porque acá nadie me va a encontrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, su aquí huele bien feo! ¡Ay, no, no! ¡No puedo vivir acá todo el tiempo! A ver, vamos a ver si el hacker va a ir a mi departamento. Bueno, al hotel. ¡Arre! ¡Ah! Todo está oscuro. No puedo ver. ¡Uy, sí apareció! ¡Ahí está! ¡Miren su cara! ¡Oh, qué miedo! ¡Y, y, y! ¡Y entró! ¡Ah, ah! ¡Sí, sí, chicos, chicos! ¡Tenemos la oportunidad de escapar de Brookhaven! ¡Vamos al avión! ¡Vamos a volar al avión y vamos a otro país diferente, chicos! ¡Estoy muy emocionada porque mañana! ¡Vamos a irnos de viaje tú y yo a California! ¡Haré un vlog sobre todo el viaje! ¡Y, por cierto, colgaré demasiados TikToks! ¡Que, por cierto, también síganme en TikTok! ¡Si no me sigues, acá está mi TikTok! ¡Caminando, caminando para Italia! ¡Para París! ¡Vámonos a París, hermana! ¡Ya te salvé, hermanita! ¡No te preocupes! ¡Que acá no puede entrar el hacker! ¡Porque le tiene miedo a la oscuridad! ¡Ja, ja! ¡Y nosotros no! ¡Somos valientes! ¡Lo único malo de viajar con avión es que a veces me da miedito que se caiga el avión! ¡O me da mareos! ¡Pero todo va a salir bien! ¡Porque Diosito me va a cuidar! ¡Los quiero mucho y que tengan un bonito día! ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos a Italia! ¡Suscríbete al canal!